Como ya es tradición en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la moda y la comida se volvieron a mezclar para dar forma a deliciosas prendas que fueron exhibidas en la onceava edición de la pasarela gastronómica. Para esta ocasión los estudiantes elaboraron 23 vestidos hechos de diferentes alimentos basados en el tema de los alebrijes, seres imaginarios. Al respecto, el director del Colegio de Gastronomía del Claustro de Sor Juana, Miguel Ángel Mesa, comentó que este desfile es parte importante de las actividades de la escuela y en ediciones pasadas se pudieron observar trajes realizados con hojas de maíz que simulaban plumas. Cabe mencionar que la pasarela fue visitada el año pasado por 1.500 personas. Para esta edición se redujo el aforo a 1.100 para que los asistentes estén más cómodos y tengan una mejor seguridad. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.